hola amigos youtube como te van? espero que estén super bien en mi primer video me voy a estar presentando y tambien diciendo las razones por que he comenzado youtube por eso voy a hacer un poco corto por que voy a decir las razones por que he comenzado youtube y me voy a presentar soy argentino y amo ser argentino amo que el cielo dios me haya puesto en el país de argentina porque amo ser argentino y soy argentino del corazón y amo federico pero mi mamá completa es federico david olivera el editor y ahora vamos a ir con las razones por que he comenzado en youtube comence youtube por que hace muy pequeño, hace de los 7 años yo quería comenzar en youtube y bueno por que no comence a los 7 años en youtube por que no tengo cosas que necesiten cosas para grabar y los materiales las demas cosas que necesiten no se me pusieron muchas ideas ahora mismo me olvide decirles tengo 11 años pero ahora les voy a explicar los youtubers que me motivaron a ser youtuber y estoy ahora haciendo mi primer video y estoy ahora haciendo mi primer video pero bueno los siguientes youtubers que son muchos pero para mi el que mas me motivó a ser youtuber el que mas me motivó a llegar aca hasta hacer mi primer video va a dar un poco de vergüenza esto fue vegeta777 si ya se que sea ridículo que vegeta77 me haya inspirado pero no es tan ridículo porque vegeta ahora mismo es casi uno de los youtubers mas como se habla hispana casi uno de los youtubers no no es por decir que es uno de los mejores pero es casi uno de los mejores youtubers de habla hispana pero bueno yo no soy el único youtuber que mas motivado a ser youtuber hay muchos mas youtubers que lo han dicho en sus propios videos que vegeta me ha motivado pero bueno amigos les voy a explicar los tipos de videos que va a haber en este canal los tipos de videos que va a haber en este canal podría ser promos, mordios, reacciones y mucho mas hasta podriamos hacer un gameplay y tambien podriamos hacer expectativas o en socialidad antes y ahora y tipo de no se de videos por ahora amigos eso estoy y nos vemos chau